En contexto islámico, jihad significa esfuerzo. En Corán se ha repetido 41 veces. Debemos entender que su significado es muy amplio. Básicamente fue mencionado al profeta que siguiera esforzando en camino a través del noble Corán para seguir transmitiendo el mensaje. Y ese es el deber de la Ummah. Y también se refiere contra las propias inclinaciones malignas como pueden ser arrogancia, codicia o envidia. Y también esforzar para mejorar la sociedad o ayudar a los más necesitados. Vamos, esfuerzo en todos los aspectos de la vida. Pero la palabra que se utiliza para la guerra es qital, aunque a veces en la jurisprudencia islámica se utilizó también la palabra jihad. Qital se ha repetido en Corán 170 veces. La guerra o qital no está permitido ni para expandir territorialmente ni botines y menos para expandir islam por la espada. No hay coacción. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, la guerra es un engaño. El Corán siempre aconseja tolerancia, paciencia, pacto, etc. Y solo es posible en dos casos. Primero para defenderse. combatir en camino a Allah poderoso contra quienes combatan contra vosotros. Pero no os excedáis. Allah no ama a los que se exceden. Segundo caso. Las poblaciones que son perseguidos. Y como es que no combaten en camino de Dios, mientras esos hombres, mujeres y niños oprimidos dicen, Señor nuestro, sácanos de esta ciudad cuya gente son injustas. Y para los que no sepáis, la ONU también tiene estos dos casos incluidos para intervenir en cualquier país. Aunque luego, Estados Unidos solo lo utiliza para sus fines, como bien dijo Putin. Ahora bien, ¿quiénes son los que pueden autorizarlo? Cuando se enteran de algo referente a la seguridad o al temor, son las autoridades que decidirán conjuntamente con el Parlamento. Ni bandas, ni grupos que aparecen cada dos por tres. Ahora bien, aunque muchas personas intentan explicar jihad a su modo, presentando veredictos de sabios islámicos, uno de ellos muy famoso, Ibn Tamía, como puede ser otro también, debemos de saber una cosa muy clara que dice Allah en el Corán. Solo estamos obligados a obedecer a Allah y su mensajero y las autoridades, pero cuando tengamos divergencia debemos de volver hacia el Corán y la zona auténtica. Y así que ninguna escuela, sabios o gobiernos tendrán valor sus palabras hasta que no sean acorde al Corán y la zona auténtica. Cuando queréis refutar al Islam, queridos míos, presentad estas dos fuentes, Corán y la zona, nada más. El profeta Mohammed ya dejó claro cuáles serán personas exentas de combatir. No pueden matar ni viejos, ni mujeres, ni niños, tampoco enfermos mentales, crónicos o ciegos. Hay que respetar la vida de monjes, iglesias, sinagogas y hombres de ciencia, a no ser que se suspiren sospechas de enemistad. Tampoco se pueden matar campesinos, ni quemar cosechas, ni taladrar árboles y menos sacrificar animales, a no ser que sea por necesidad. Y menos destrucción de poblados, y etc. Bien, cuando se cumplan todas estas condiciones, podremos llamar guerra o quitar. El que viole cada una de estas normas o mate personas inocentes habrá matado a la humanidad entera. Ya lo dejó claro al lado de él en el Corán. Por último, sé que la verdad es amarga y no se le da la voz que se debería. Pero la doctora Dolor Boramón, profesora universitaria y especializada en historia islámica en Barcelona, lo ha explicado un millar de veces. Todos estos conceptos. Pero terminaré con lo que dijo ella. Primero, tanta predicación solo para retroceder. Y segundo, el occidente tan sabio les hace la cama a los terroristas, además de dar legitimidad. O abrimos los ojos, o seguiremos siendo ciegos y sordos.